Hace un rato hablé con un doctor de la Universidad de Montemorelos, donde platiqué con él y le dije, a ver, platícame qué sucedió. Y me dice, doctor, es falso, es falso. Hablé con el rector de la Universidad de Montemorelos, el maestro Ismael. Es falso. Ya investigué. No se vale, no se vale hacer esos comentarios. La verdad que todo el personal de salud estamos muy preocupados, muy ocupados todo el día y la noche trabajando para salvar su vida. Mira, si alguien tiene alguna queja o alguna denuncia, póngala, acude a mi oficina. Yo lo he hecho, lo he dicho varias veces y nadie va a mi oficina. Lo que pasa es que quieren denostar, quieren denigrar al personal médico. No se vale. No se vale. He escuchado, me he dado cuenta de algunos comentarios que veo en las redes sociales. Pero al darle seguimiento me doy cuenta que son falsos. Entonces, noticias falsas, no. No, no compartan noticias falsas, no las lean. Y si alguien tiene alguna denuncia o alguna queja, lo espero en mi oficina, en la Secretaría de Salud.